¿Qué tal, hijos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el unboxing de este disco duro externo de un terabyte. Sé que a muchos de ustedes no les puede interesar, pero pues decidí comprarlo porque mi laptop se quedó sin memoria. Y era esto, o tres películas. Y la verdad sí me costó mucho decidirme. Bueno, aunque si me hubiera comprado las películas, no había tenido el espacio para pasar los videos, luego para editarlo, exportar el video y ya llenarlo más. No, no se podía. Si por sí los videos que vi en esa última semana se pasaron así, estuve borrando cosas para poder pasarlos y editarlos. Y pues mejor decidí comprar este. Y ya después voy a guardar para comprarme Annabelle o Lucy. Las películas taquillericinas de México. Y creo que a ustedes les llama la atención. Bueno, vamos a empezar con el unboxing. Ahí está. Vengo preparado. A ver. Y ahí está. Tan, tan, taran, tan, tan. Tan, 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 tan. Yo sé que a alguna de ustedes les puede servir, la verdad. Tal vez algún día se les llene su disco duro también y quieran comprar uno externo. No sé si compré la mejor marca o algo así, pero fue el más barato que encontré. La verdad, si por sí, al comprarlo me quedé sin dinero, ¿no? No, no quiero. No he pensado comprar otro más caro. Ay, güey. Qué pedo con esto. Ay, güey. Qué pedo. Ajá, 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 ajá. Ahí está. Ahí está. A ver si se rompe la... Se rompió la cajita. Vamos a sacarlo. Aquí está su cajita. Oh, qué pedo. Siempre se me ha caído. Por esto lo compré, ¿verdad? 1200, papá. No más crean. Aquí está. Solamente déjenles enseño este. Aquí viene su instructivo y todo ese pedo. Lo que nadie lee, pero creo que sí me va a hacer de mucha ayuda. Y aquí está. Según eso es contra golpes y agua, todo ese pedo. Vean. Ahí viene. Aquí dice. Está. Contra agua y contra golpes. Ay, papá. Ahí está, pues. Es algo sencillito. El cablecito. Oh, my God. Había un amarillo, pero pues decimos el azul. Porque es de machos. Machotes. Y aquí está el cablecito. También azulito de aquí. Y se conecta de aquí, yo creo, supongo. Lo metes acá para que se vea bien pro. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está el disco. Oh, papá. Oye. Bueno, eso se vea todo. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse, comenten, compartan el video. Aquí abajo les dejamos Facebook oficial y nuestro segundo canal. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, chicos. Chao. Tal vez muchos de ustedes saben más de tecnología que yo y quieren ver más las especificaciones. Sé las entradas, el número del disco duro, el modelo, cosas así. Les dejo la cajita para que la vean. Ahí está. Yo no lo expliqué muy a detalle porque no sé mucho de esto. Les digo que lo compré porque estaba barato y se veía bueno. Me dijeron que sí servía. Ahí está. Pues alguno de ustedes sabe todo este pedo. Vean y pues lo analicen más. Y pues, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!